Si es que ya soy tu amigo, por siempre lo seré. Todas mis ilusiones, así te las diré. Y a veces yo soy tu amigo, puedes confiar en mí, todas tus inquietudes, tu modo de sentir. Y nunca más estarás solo, siempre tú me tendrás, en tus problemas y en tus sueños, en mí podrás confiar. Yo no te conocía, ni tú tampoco a mí. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podría vivir? Si tú también lo quieres, puedes ser muy feliz. Aprende a darle todo, y aprende a recibir, y nunca más estarás solo. Siempre alguien tú tendrás, en tus problemas y en tus sueños. Todo compartirás, y nunca más estarás solo. Siempre alguien tú tendrás, en tus problemas y en tus sueños. Todo compartirás, y nunca más estarás solo.